1, 2, 3, 2, ya Paul, cuéntanos un poco a qué viniste al país hoy Hoy he venido a relanzarse, era una fragancia floral femenina una fragancia que le tenemos mucho cariño porque va relacionada con el empoderamiento femenino ha sido una creación de dos años con la que todo el equipo de creación de fragancias le tenemos mucha ilusión y realmente tenemos mucha ilusión también que la gente la apruebe ¿Por qué es tan importante para Jambal este lanzamiento? Bueno, nosotros consideramos que una fragancia tiene la capacidad de cambiar a la gente de hacerla soñar, de hacerla sentir ella misma y ese es el concepto justamente, el empoderamiento femenino es por eso que Jambal como corporación entendemos la función tan importante que juegan las fragancias y por ello mismo hemos estado trabajando muy fuerte trabajando con muchos perfumistas, con co-creación entre ellos para conseguir finalmente para nosotros una fragancia única Precisamente sobre eso y ya enfocándonos un poco en Colombia ¿Qué es lo que caracteriza a las colombianas cuando deciden escoger una fragancia? Bien, las colombianas son un tipo de público que le gustan mucho las fragancias florales es por eso que Ser es una fragancia floral con notas de camelia, de flor de cerezo y de mate que le da un punto fresco, un punto más moderno a esa fragancia y engloba esa tendencia que estamos viendo actualmente aquí en Colombia, que sería la familia floral en el mundo de las fragancias femeninas ¿Qué se necesita para desarrollar una innovación en fragancia? ¿Es un concepto de creatividad? ¿Qué se necesita? Se necesita mucha pasión y mucha creatividad son dos cosas únicas y eso es algo que nosotros intentamos siempre tener en nuestras creaciones ha sido un proceso, como he dicho, largo, dos años de mucho trabajo, retrabajo, idas y venidas pero siempre con un enfoque claro que era empoderar a mujeres, inspirarlas hacerlas ser quien querían ser no generalizar a nadie queremos que cuando la avistan se sientan únicas y se sientan empoderadas a ser quien quieran ser ¿Sí? Perfecto 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 Perfecto